Música Voy a beber del pozo de mis sueños Música Quiero buscarte en mis recuerdos Música Voy a beber del pozo de mis sueños Música Tal vez oculto en tu cintura Música Música Dos días y horas Me envuelven tu aroma Tus besos me quedan Voy a beber del pozo de mis sueños Música Voy a beber del pozo de mis sueños Música 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 La soledad no existe en estos días Música Mi corazón viajero Te hacen caminar Música Como una estrella Que tu pecho ilumina Música La soledad no existe en estos días Música 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 ¡Suscríbete al canal!